Los parques, plazas públicos, se está autorizando el uso de las mismas con un aforo al 25 por ciento, pero solamente para efectos de activación física, para que las personas puedan ir, activarse físicamente, dar algunas vueltas, caminar un poco en las plazas, pero no así para actividades que congreguen a personas o para eventos en estos lugares, por lo tanto también las áreas infantiles que pudieran haber en estos parques, en estas plazas, deberán de permanecer cerrados y no ser utilizados. Los mercados y supermercados, y eso está desde que la Jornada Nacional de Sana Distancia, continuamos entonces con un aforo de sólo el 50 por ciento y solamente una persona por cada núcleo familiar, para que entonces se pueda cumplir con este aforo del 50 por ciento y se eviten conglomeraciones al interior de estos servicios. Y lo que son los juegos profesionales, ya sea el béisbol, ya sea el fútbol o algún otro similar, pueden llevar a cabo su actividad, pero a puerta cerrada, es decir, estadios vacíos, sin la presencia de personas y con los lineamientos y de alguna manera los procedimientos que las mismas ligas han definido para proteger a sus deportistas, a sus equipos técnicos o aquellos que en su momento pudieran asistir de manera profesional a los que van a llevar a cabo el juego al interior de las instalaciones, pero es sin público. Y estos son los que se consideran como actividades limitadas, como ven, cada una de ellas tiene una limitación que precisamente tiene un nivel de limitación que está sujeto al riesgo máximo en el que estamos.